Con grupos de investigación, la academia y los entes de control esperan acabar la corrupción en el país con apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias. David Parra de la agencia de noticias RPTV con la información. ¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. La investigación en Colombia se transforma y ahora buscan desde la tecnología y la ciencia combatir a la corrupción. Con grupos de investigación apoyados por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación y liderados por los entes de control se trabaja para generar políticas públicas. Este es un espacio de interacción entre la academia y la gestión pública que nos ha permitido crecer como funcionarios y como profesionales interesados en la investigación. Es el caso del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal, un grupo de investigación liderado por la Auditoría General de la República y reconocido por MinCiencias. El observatorio es una herramienta para la generación y divulgación de conocimiento especializado en control fiscal que captura, procesa y analiza información para el monitoreo y seguimiento del gasto público en Colombia. Con esta herramienta se establece un diálogo entre la academia y la acción pública para promover políticas y proyectos generadores de cambio. Espero que estos espacios proliferen en todas las entidades públicas para fortalecer la democracia a través del desarrollo investigativo en función de fortalecer la democracia. Bueno, y es que el 40% de los grupos de investigación en el país pertenecen al tipo C de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para conocer más sobre esto, visita la página de minciencias.gob.co. En la ciudad de Bogotá, informa David Parra. ¡Gracias!